Los Encuentros de San Jorge de la Laguna 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 el día histórico por lo tanto de que cada edgar van a acreditar como gobernador comandar juramentación será entonces mateo si va a contar con autoridades que está también quizá la arca tático web es mateo ser y presencia en el espacio cerca tal antes de que están ingresar que es para el palacio nacional catamán de que quer dios pene por casa vivir ya tiene cariño se haría saber catate edgar chua capir hasta los 19 municipios a nivel de sorolá así que haya tiempo ser hermano pastor para que este ato junca y cachabén el camajabal dios mateos chihuahua antes de todo una buena mañana para todos nuestros hermanos autoridades que están aquí presentes el palacio nacional de guatemala dios nos ha traído con bendición con paz y damos gracias a dios porque ha llegado este día esta fecha de este gran acontecimiento yo creo que ya todos estamos entendidos que va a ser una fecha tan importante en la vida de nuestro departamento de sorolá que hoy va a ser juramentado nuestro nuevo gobernador que es nuestro hermano edgar tú yo creo que nuestro deber y nuestra obligación es de orar por él para que dios lo ayude para que dios lo dirige en una manera tan grande antes de todo la palabra de dios dice que buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadiduras la palabra de dios también dice que todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre de nuestro señor jesucristo así que les invito a que cerremos nuestros ojos vamos a invocar dios es un dios omnipresente él está en todo lugar antes de centrarnos ya en el lugar destinado vamos a pedirle el permiso la dirección de nuestro padre celestial y lo vamos a hacer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en el deseo Hay dios Estamos ya ubicados, dice Palacín, Señor Jesús, se va a dejar de juramentar, acompañando a mí, a nuestro hermano Edgar Tú, que va a ser juramentado como nuevo gobernador de nuestro departamento, solamente se va a dejar de caer esa inteligencia, Señor, que tú lo dijiste, tal como existe con tu siervo, Salomón, Padre, ayúdame para poder vivir con los masivos. Sube que necesidad ante la mitad de la ciudad voluntaria, Señor, que es lo que no se impague, en nombre de ti, Señor Jesús, eres Padre, no hay nada imposible, ha salido nombrado, eres Señor, como la llave del éxito, eres Señor, bendiga, Señor, las autoridades que tienen a bien de acompañarnos en esta mañana, ayúdalos, Señor, Las autoridades que tienen a bien de acompañarnos en esta mañana, ayúdalos, en este mes, 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 a ser un mes. Una obra tan grande en la vida de nuestro hermano y toda su familia. Padre, todo esto te hemos pedido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Así de esta manera como un orado, ¿por qué no vamos a darle ofrenda de palmas a Dios? Ya que esto es un día de triunfo y de victoria para la vida de su rolado. Gracias. Entonces, Matios, un momento, ¿verdad? La verdad, yo creo que juntas y yo creo que... Pero siempre se va a ir a viaje, ya no es claro. Pero siempre se va a ir a obligar a dar malas interpretaciones. Yo creo que con toda la voluntad se va a servir a todos. Entonces, en el día de hoy, se va a ir a dar a Edgar para que no expresen. Y luego, pues, a Xbar Palacio, donde va a haber juramentación. Matios, ¿sí? Es un compromiso con responsabilidad a la Xbar Palacio. Y ahora, en el día de hoy, se va a ir a hacer lo que nos va a corresponder a hacer. Entonces, son teoxichichichutat, nan, haruiichiqawé, khatahat, alcalde. Alcalde, cerca de 83 comunidades, chesorolá. Y, por supuesto, en Catsua, por junomazamax. Que me mando para, nombrar, eh, juramentación. Ya luego, en la Xbar Palacio. Parvirtios, khatahat, kanan, matioshiwa. Y, en Kaxiapokelapo, en Kaxiwan, de Junha, cheque, Hachin, tomaron nombrados a todos. Matioshiwa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿La declaración? ¡Bien, gracias! ¡Aplausos! Como pudimos ver, las autoridades de Solola hicieron la juramentación y una oración antes de entrar al Palacio de la Cultura. Bueno, existen varios desafíos que quisiera darnos después de la juramentación. Eso esperamos ahorita y vamos un poquito contra el tiempo, pero ya en la hora de regreso vamos a dar las perspectivas que tenemos hoy día. ¿Solo su trayectoria, gobernador? Bueno, como siempre he dicho, nosotros venimos en base de las organizaciones comunales y de las autoridades y por esa razón estamos acá. ¿Algunos cargos públicos que ha obtenido antes de ir? ¡Aplausos! 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 En este momento están a la espera para poder ingresar al Palacio de la Cultura. ¡Aplausos! 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 Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.